Yo lo crío y alimento, es buen presagio para mí. ¡Otra vez! Esto ha llegado a su fin por hoy. Les quiero agradecer al público que vino en abundancia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eduardo Valdés, por haber estado aquí. Saludos a Adán. Saludos a Adán y a otros. Y otros también. Y al otro también. Larroque, no me acuerdo nunca tu nombre, Cuervo. Andrés. Te quiero decir tu nombre. Cuervo está bien. Cuervo está bien. No, porque viste, le criticaron a Domínguez que en la cámara te mandó Cuervo Larroque y dices, ¡uh, cómo lo vas! Terrible. No corresponde. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y al señor Carlos Cunca, al diputado Cunca también. Muchas gracias. Bueno, y a todos los jóvenes que no se dejen amedrentar por la derecha y sigan participando, formándose, capacitándose, inmunucrándose y trabajando por el futuro que todos nos merecemos. Muy bien, también quiero agradecer a mis compañeros de acá, gente del panel, y nos vamos a estar viendo acá en la televisión pública el martes a las 9 de la noche con más 6, 7, 8. Hasta el martes. Hay un grillo en mi ventana. Hay un grillo no me deja dormir. Yo lo crío y alimento. Es buen presagio para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!